¡Es el decreto que se vive es mar! ¡A mujeres afrostadas! ¡Pichar! Todos le rieron. Él no. Buenas tardes a todos los alumnos, alumnas, alumnes, maestros, maestras, maestres y todos los empleados públicos de la escuela de tiempo completo, Margarita Maza de Juárez. ¡La Margarita! ¡La Margarita Maza de Juárez! ¡Es José de Margarita Maza de Juárez! ¡La Margarita Maza de Juárez! Como ustedes saben, me imagino que ya deben saberlo, la directora Marcia fue transgerida. Yo soy su nuevo director. Es para mí un gran honor y también un desafío ocupar un cargo como este. Me llamo Renato Andrade y ustedes pueden llamarme director.